para ponernos en contexto era la década del 40 y argentina se encontraba sin acceso a tecnología moderna sólo contaba con rezagos obsoletos de la década del 20 y del 30 esto lo llevó a emprender proyectos como el nahuel dl-43 una variante local del estadounidense german m4 los militares estaban en el poder tras derrocar al presidente ramón castillo en junio de 1943 y bajo el liderazgo del general pedro pablo ramírez y su sucesor edelmiro farrer implementaron una serie de medidas destinadas a modernizar las fuerzas armadas además del proyecto nahuel que te comenté antes surgió la idea de crear un casa chorro de fabricación nacional esta tarea recayó en el instituto aerotécnico que se propuso crear un prototipo antes de que terminara la década el pulqui fue el primer casa chorro desarrollado por el ejército argentino que marcó a argentina como uno de los pocos países de la región con la capacidad tecnológica para crear una flota de aviones a reacción sin embargo el camino hacia la culminación de este proyecto estuvo lleno de desafíos técnicos logísticos económicos y políticos paralelamente a esto estados unidos y la unión soviética se apoderaban de la tecnología militar avanzada desarrollada por los nazis al final de la segunda guerra mundial y reclutaban a cientos de científicos para sus propios proyectos incluyendo aviones misiles y cohetes espaciales el gobierno argentino ni lento ni perezoso optó por buscar en europa lo que se les había escapado a ellos así fue como encontraron a emil de boitín un ingeniero aeronáutico francés que se encontraba prófugo y exiliado en la españa de francisco franco donde desarrollaba un caza a hélice basado en su modelo 520 para la fuerza aérea española la historia personal de este personaje está llena de contradicciones se graduó como ingeniero durante la primera guerra mundial y fundó su propia fábrica de aviones en 1920 durante los años 30 fabricó casas para el ejército francés que participaron en la batalla de francia en 1940 cuando los franceses perdieron contra los nazis huyó a eeuu con la intención de establecerse en ese país y emprender nuevos proyectos sin embargo de boitín era de interés para los nazis quienes decidieron declararlo traidor a la patria a través del gobierno de vichy este un gobierno títere pro nazi que gobernaba la francia ocupada temeroso de represalias de boitín regresó a francia a cambio de que retiraran los cargos en su contra rápidamente se encontró diseñando aviones para los alemanes como el arado ar 96 lo que sucedió a continuación es previsible la derrota de alemania desencadenó una persecución implacable de todos los colaboradores en los territorios previamente ocupados por los nazis y de boitín se vio obligado a huir a españa donde recibió la protección de francisco franco dada la afinidad entre el franquismo y los gobiernos de facto en argentina en ese momento y más tarde con el gobierno de perón franco decidió prestar a de boitín a argentina la realidad es que de boitín nunca antes había trabajado en un proyecto de avión a reacción sin embargo obtuvo un motor rolls-royce nene y junto con su equipo argentino compuesto por juan ignacio san martín enrique car de irak césar payavichino y norberto moncho se embarcaron en el desarrollo del que se convertiría en el pulki 1 corría el año 1946 y debido a los retrasos en el proyecto del pulki el gobierno argentino decidió adquirir un lote de 100 casas como es habitual en la historia argentina la mitad de la flota eran aeronaves usadas ex de la royal air force que habían estado en servicio desde 1944 estos aviones tendrían más adelante un papel infame en la historia de la argentina ya que fueron utilizados en el bombardeo de la plaza de mayo en junio de 1955 así como en los enfrentamientos entre los azules y los colorados en 1963 para agosto de 1947 el prototipo del pulki estaba listo y realizó su vuelo inaugural con el teniente osvaldo weiss al mando si bien este vuelo fue un hito en la historia argentina el diseño del pulki dejaba mucho que desear era difícil de maniobrar carecía de la potencia necesaria para transportar armamento pesado y al igual que el proyecto de devoytín en la francia ocupada experimentó problemas de suministro de combustible en pleno vuelo pero esto no disminuyó la determinación de argentina de alcanzar la independencia en la producción de aviones a reacción en la retórica nacionalista el pulki era solo el primer paso y una versión mejorada estaba en desarrollo paralelo en 1948 de voytín abandonó argentina alegando problemas de salud o según otras versiones desacuerdos continuos con las autoridades argentinas en este punto kurt tank un ingeniero alemán que también había trabajado para los nazis durante la segunda guerra mundial asumió la dirección del proyecto pulki 2 que prometía ser más avanzado y potente que su predecesor contaría con un motor rolls-royce nene más moderno lo que aumentaría su potencia y rendimiento en comparación con el pulki original sin embargo el camino hacia la producción en serie del pulki 2 estuvo lleno de obstáculos y desafíos problemas de estabilidad errores de diseño y varios accidentes mortales pusieron a prueba la determinación de quienes trabajaban en este ambicioso proyecto es que el destino del pulki 2 estaba estrechamente ligado a la política y la economía de argentina en medio de la creciente división política y una crisis económica que sacudía el país el proyecto perdió apoyo gubernamental con la revolución libertadora en 1955 que derrocó a perón y marcó el final de su primer gobierno se puso fin al programa del pulki el avión pasó a ser un recuerdo de una época pasada y sus planes de producción en serie se desmoronaron el aeroparque de la ciudad de buenos aires se lleva a cabo el ensayo final del pulki segundo el presidente de la república general perón acompañado por el ministro de aeronáutica se hace presente para asistir a la última prueba de esta moderna máquina por sus características el pulki segundo coloca a nuestro país en un plano de vanguardia en materia aeronáutica el primer mandatario observa complacido distintos detalles técnicos del moderno avión cuya velocidad no puede ser superada por ninguna otra máquina conocida hasta hoy este avión que vemos ya se estaba fabricando porque se pensó fabricar en serie estaba previsto para el segundo plan quinquenal completar toda esa serie y ya estaban las líneas de montaje listas ya funcionando ya construyéndose porque teníamos pedidos de distintos países para proveer esta máquina que había dado excelente el pulki pudo haber enfrentado problemas y desafíos pero su existencia marcó un hito importante en la historia de la aviación argentina fue el primer avión a reacción hecho en américa latina lo que significa que argentina se destacó como líder en la región y a pesar de las dificultades y las cambiantes condiciones políticas en el país este proyecto abrió un nuevo camino en la aviación argentina dejó una marca indeleble en la historia y demostró la determinación de argentina en la búsqueda de la excelencia tecnológica y aunque para algunos el pulki pueda considerarse un fracaso porque no llegó a la producción en serie su legado perdura como un símbolo de la ambición y la innovación del país en un momento crucial de su historia